El pecho sabe que está ahí en el tío. ¡Llámalo una vez! ¡Llámalo! El primer competidor de esta categoría, un perro mediano, de mucha firmeza, muy seco, muy firme, típico. Un aspecto importante en este perro es el tamaño de las orejas. Ese es un perro que seguramente va a transmitir ese tamaño de orejas que es muy conveniente para la raza. Van a ser siempre orejas firmes. Es un perro muy bien proporcionado. Con una cabeza típica, expresiva. Está a punto de perder el pelo. Está a punto de entrar en su muda. Entonces no es el mejor momento de pelo del perro. El perro no es el más rojo, pero tiene muy buen color y muy buen pigmento. Es un perro con una bonita línea superior. La grupa podría ser más larga, pero está bien colocada. El tren delantero es bueno. Tiene muy buena proporción de pecho y antepecho. Y el posterior está muy bien angulado. El perro tiene un muy buen desplazamiento para sus proporciones. Es un perro de muy buen empuje, donde la grupa muestra, digamos notoriamente, que es un poco corta. La espalda funciona muy bien. Y el anterior tiene un desplazamiento acorde con su estructura. Podría ser más amplio el paso. Tenemos un ejemplar negro, grande. Me gustaría mayor fortaleza en este macho. Me gustaría también que tuviera una mayor fortaleza en su cabeza. Sin embargo, es típico y tiene una bonita expresión. La espalda es buena. La grupa es corta. Un poco más inclinada de lo normal. El anterior, quisiera que tuviera, no alcanza a ser buena la angulación. En el posterior está muy bien angulado. Y eso demuestra mucha firmeza. Quisiera agregar que es un perro un poco cuadrado. Y eso hace que el perro tenga un desplazamiento menos armónico y menos fluido, menos plástico. Que otros ejemplares de pastor alemán que tengan unas proporciones un poco más correctas de alto o largo. Es un perro que por su estructura se le dificulta trotar. El tercer ejemplar, un perro grande. Medianamente fuerte. En una fase de cambio de pelo notoria. Es un perro que tiene los ojos en el límite del pigmento. Sin embargo, la máscara es muy negra. Entonces, esto puede llevar a mostrar, en algunos casos, dramatiza el color del ojo. Sin embargo, ahora que lo estoy viendo de frente, confirmo que el perro tiene los ojos un tanto claros. La línea superior es correcta, con cruz alta. La grupa podría ser más larga, sin embargo, está bien en su angulación. El tren delantero está bien. Podría tener más largo el húmero. Y vamos a mirar posteriores e anteriores. Notoriamente muestra una falta de entrenamiento para el trote. Aquí se mueve bien por transversales. La espalda podría tener la cruz un poco más destacada. Número 35, un puesto de adelante, por favor. ¡Lámalo! 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 Vamos a ubicarnos aquí para hacer el disparo, por favor. ¡Lámalo! ¡Lámalo! En la esquina vas a trotar Camilo Prepárense por favor Pelo corto En primer lugar Los tres van a obtener la calificación De muy bueno En primer lugar un carro mediano Seco, firme, de mucho temperamento Le gusta andar Es un carro que lo supera en entusiasmo Incluso podría ir un poquito más apacible Y se movían mucho mejor Mucho más agradable El perro tiene muy bonitas proporciones Es un perro con una espalda muy buena La grupa terminó trabajando mucho mejor Que al principio Es un perro con muy buenas proporciones De pecho y antepecho Bien angulado en el anterior Muy bien angulado en el posterior La línea inferior En este caso es un perro que muy pronto Va a cambiar de pelo Se ve muy bien Es un perro además que quiero resaltar El color de los ojos es maravilloso Es muy muy oscuro Primer lugar Muy bueno Segundo lugar Un macho grande Medianamente fuerte Seco y firme Se ve muy fuerte Se ve muy fuerte Un perro al que podríamos destacar Digamos el negro del manto Está en una condición de pelo No muy resaltable No muy positiva en este momento El color de los ojos Debería ser un poco más oscuro Para que tuviera una expresión mucho más correcta Del pastor alemán Adelante está bien angulado Atrás está muy bien angulado Segundo lugar Calificación muy bien Felicitaciones En tercer lugar un perro negro Que nos gusta mucho tener este tipo de perros De estos colores De estos tipos Más especializados Para el tema del adiestramiento Y del trabajo Es un perro Que aunque parado Se ve de buenas proporciones Si tiene algunas limitaciones En largo de huesos Que le impide moverse Como un trotador eficiente Sin embargo es un perro Que está en el tipo del pastor alemán Que tiene Tiene digamos Todo el fenotipo Y el fenotipo Y es un perro que obtiene La calificación más alta posible Hoy en día Felicitaciones Tercer puesto en el día